¡MÚSICA! ¡MÚSICA! Para variar estoy malo, estoy afónico ¿Vale? Pero esto no es noticia Como comenté en el vídeo anterior No voy a deciros cuando esté malo Voy a deciros cuando esté bueno, ¿vale? Porque eso es la novedad Que me funcione bien la voz Porque me cago en la puta Bueno, pues como dice el título del vídeo Hoy venimos a hablar de la película Predator 2018 Que como sabéis la han estrenado ayer Y en el canal random Vamos estupendamente al día Un pequeñísimo apunte antes de empezar Y es que como veis en el título del vídeo Esto es una pequeña sección nueva Que vamos a ir hablando de las películas Que veamos en este 2019 Sean nuevas, antiguas Que hayamos visto una vez Que hayamos visto 5000 veces, ¿vale? Un poco para ir comentando las películas Que nos resulten más interesantes de este año Hablaremos de todo aquello que pueda resultar interesante O que os interese a vosotros, oye Que siempre podéis pedirlo en los comentarios ¿Vale? Pues no me enrollo más ¡Al lío! Predator o Depredador Es una saga que cuenta con varias películas Y algunos spin-off Principalmente destacan las dos primeras El resto son películas por lo general mediocres Y que no le han convencido a mucha gente Así que vamos a ver en qué lugar podemos calificar esta nueva película ¿Será buena? ¿Será mala? ¿Será con diferencia la peor de todas? Desde mi punto de vista Y la he visto ya dos veces Para hacer el vídeo de errores La película es un disparate monumental El guión tiene unas cosas absurdísimas Pero la acción y las situaciones que se dan O incluso el carisma de algunos personajes Hace que esta película sea muy entretenida Ojo, sin olvidarnos del disparate que estamos viendo Además, la película tiene un interés extra Ya que quiere darle un sentido A las visitas de los Predator a la Tierra Y una explicación del por qué últimamente son tan frecuentes La película tiene mucha acción Y se le ha dado una perspectiva distinta a otras de la saga Que parecían un slasher con un alien de por medio Además, en esta se preocupan de darle un sentido y una explicación No han caído en el hacer más de lo mismo Que yo creo que es en el fondo lo que todos queremos ver El problema es que quizás la fórmula no sea la más apropiada Ya que han metido mucho humor a través de personajes secundarios Me refiero a los soldados A los cuales llaman los zumbados debido a su salud mental El Predator tampoco se libra de esto Y tiene muchos momentos ridículos Como agarrar un brazo del suelo con el pulgar hacia arriba Para decir que todo va bien Y algo que no queda claro en esta película ¿Por qué el Predator quiere ayudar a los humanos? ¿Es por el hecho de tener ADN humano? ¿Y si los quiere ayudar, por qué despelleja al primero que se encuentra? No lo entiendo Situaciones como estas son muy contradictorias Y no serán las únicas A nivel de efectos digitales tenemos a los perros Predator Que, bueno, no es tan mal Pero abusan mucho de la sangre digital Y eso se nota bastante También se han eliminado un recurso que para mí es fundamental Que es ver las cosas a través de la vista de un Predator Y también los típicos efectos de sonido que le acompañan El diseño de los Predator Está muy bien No hay nada que decir Y han tirado de CGI en contadas ocasiones Las actuaciones son correctas Y algún personaje secundario es bastante carismático Aunque Maskena no me lo pareció Me pareció completamente indiferente Y me daría igual si hubiera vivido o muerto al final de la película Bueno, y ya hablando de la doctora Brackett Que es un todoterreno Corre a la misma velocidad que un Predator Salta encima de autobuses en marcha Dispara armas No es el típico estereotipo de científico combata al que estamos acostumbrados en las películas Un punto importante a destacar es la banda sonora Que incluye los temas originales de la primera película Y que acompaña muy bien durante toda la película Para mí es de lo más destacable Y al final nos da como la posibilidad de que haya una secuela Así que ya veremos que nos encontramos más adelante Y ahora vamos con los spoilers Por aquí aparecerá un rotulaco Así que si no lo has visto y te los quieres evitar Pues tápate los oídos Mientras está el cartelaco No cierres el vídeo, no te vayas Asqueroso Déjanos la reproducción ¿Vale? Quédate Quédate simplemente con los oídos tapados ¿Vale? Venga Tal como os comentaba La película Pretende explicar y dar un punto de vista diferente A lo que hacían los Predator en la Tierra Según esta película Y recalco lo de según Porque esta película Entra en el canon de la saga Y puede desmentir cosas de los cómics oficiales Los Predator no solamente estaban para cazar Y llevarse los cráneos como trofeos Sino que van a distintos planetas En busca de las especies dominantes Para extraer ADN Y combinarlos al suyo En busca de hibridaciones con otras especies Para así ser una raza superior Y dar un salto evolutivo Pues sí Ese se supone que es su objetivo Como veis le han dado una vuelta Para que parezca que no es algo tan simple como ¡Eh! ¡Hace calor! ¡Me aburro! ¡Voy a irme a la Tierra a despellezar gente! De hecho con esto Consiguen atrapar a un Predator Y descubren que tiene ADN humano Así que ahora vamos a hablar De qué se trata Hay un Predator que ha traicionado a su raza Y lleva una carga muy importante en su nave Un arma para que los humanos Puedan combatir a los Predator Total que el Predator escapa en una cápsula Porque la nave ha sufrido daños Pero un soldado llamado Mack Kena Se hace con su casco y su brazalete Y ojo a esto Se lo envía por correo a un apartado postal Pero como no está al tanto de los pagos Es un moroso El paquete cae en manos de su hijo autista El cual lo abre Y tiene la habilidad de poder interpretar El lenguaje Perdón De los Yautja Yautja ¿Eh? Ojo Lo interpreta Mientras tanto el gobierno Ha atrapado al Predator traidor Pero se escapa Y en su huida Se topa con Mack Kena Y un grupo de soldados Que estaban en el hospital de veteranos Por problemas mentales A ellos se une una doctora experta En hibridación y alienígenas Y juntos intentan combatir al Predator Pero aparece un Predator Más grande Acompañado Ojo De perros Predator Si De perros Predator Como lo oyes Con rastas y todo Y el Predator este de 3 metros Mata al traidor Y se va en busca del arma Así que Mack Kena Y los locos Van en busca del arma Y el gobierno intenta usar Al hijo de Mack Kena Para entrar en la nave Ya que entiende El lenguaje de los Predator Y hasta los códigos de acceso a la nave Como era de esperar Muere todo el mundo Menos Mack Kena Su hijo Y la doctora Y recupera del arma Que es como una armadura de Iron Man Pero con forma de Predator Hasta aquí el resumen Y aunque tal y como lo he contado Tiene algo de lógica Hay varios agujeros de guión importantes Que ya comentamos en el vídeo de errores Que saldrá por alguna de estas dos esquinitas Nunca lo tengo claro Vale Pues pinchad ahora Que está el vídeo ahí aparecido Y ahí podéis ver el vídeo de errores Donde explicamos esto más al detalle Que por cierto Si no lo has visto todavía Ya te vale Y ya estás Yendo a verlo Rápidamente Bueno ya El rótulo de los spoilers Fuera Fuera Vamos Bueno pues eso ha sido todo sobre Predator Como veis Mi voz ha ido decayendo De forma gradual Durante el vídeo Vale ¿Qué le vamos a hacer? Ahora tendré dos días De estar en silencio Porque me destrozo la voz Única y exclusivamente por vosotros Esto es así Yo no sé Que me pasa en la voz Porque me la rompo tanto Pero bueno Es lo que hay Y ahora llega a lo más importante Vuestra opinión ¿Qué os ha parecido Predator? ¿Os ha parecido mala Como a todo el mundo? ¿Os ha parecido interesante Aunque fallida? Bueno Poned vuestra opinión En los comentarios También por supuesto Si no lo habéis hecho todavía Tenéis que ver el vídeo De errores de esta película Que lo publicamos Hará un par de semanas Y por supuesto El resto de errores Que nos gusta reírnos De los demás Pero con la mejor intención posible No os olvidéis De visitar nuestras redes sociales Sobre todo el Instagram Que es el que más estamos usando Últimamente Podéis ver fotos De este bello rostro En diferentes situaciones Y también de vez en cuando Al calvo malvado Seguidnos en redes Hombre No solo somos unas voces Que nos dedicamos A meternos con los demás También somos gente divertida Yo El otro no Por último Recordaros Que si os ha gustado el vídeo Dadle un like Compartidlo Y suscribirse Al canal random Que es gratis ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!